A mí me gustaría que tú me definieras el éxito, ¿qué significa o qué es el éxito para Astrid Carolina Herrera? Ser feliz, mi amor, ser feliz, porque la gente a veces se mata por llegar a ciertos lugares y que no le causan felicidad. Yo voy a mi ritmo, eso es una de las cosas que he aprendido. Si yo me pongo a comparar mi nivel de desarrollo o alcance profesional con otras personas y si por casualidad ese nivel está más arriba, entonces tú sufres mucho. Uno ha logrado lo que ha logrado y yo estoy feliz con eso. ¿Que me gustaría hacer más cosas? Sí, claro, pero bueno, los tiempos son bien particulares. Tenemos dos años de una pandemia loca, Venezuela lamentablemente no se está produciendo nada a nivel televisivo. A mí, y lo digo, y lo he dicho muchísimo, a mí me gustaría que no por nada en particular, que mi último proyecto de televisión no sea La Viuda Joven, a mí me gustaría hacer algo de televisión. Estoy haciendo teatro, lo agradezco, soy feliz haciendo teatro, es una cosa divertidísima, sobre todo mi monólogo, lo que nos dijeron del sexo, es una cosa que la escribí yo y me la gozo desde el principio hasta el final, pero yo extraño hacer telenovelas. Claro. Me encanta y siento que todavía tengo la energía para hacerla, porque todo es una cuestión de energía. Es decir, ah, bueno, yo me siento que no, que yo le dije si ella está en mi casa, no, no, a mí me encanta todo ese cuento. Exacto. Como dice a veces mi hija, que ella es histriónica. Y entonces, yo digo, ¿qué es eso? Mamá, estoy dramatizando, estoy dramatizando. Entonces, a mí me gusta esa cosa, el drama, la intensidad, el histriónismo. Qué bonito. Lo disfruto mucho. Gracias.